De dinero, de dinero para la migración, para la gente, los hermanos venezolanos que estamos atendiendo en Juárez desde hace ya va a ser un mes, más de dos mil venezolanos, no nos da la vida con los centros comunitarios que nosotros le damos con mucho gusto al verlo pero ya no nos alcanza el dinero para las inundaciones que tuvimos aquí en el estado de Chihuahua y no es que estemos pidiendo más, es que siempre y sencillamente el estado de muchos estados están tomando atribuciones y están tomando pues facultades que no les corresponde, les corresponde la federación y ellos no se están haciendo cargo de ellos. ¿Cuánto ha destinado el estado para la atención a migrantes? Pues nada, ¿el gobierno del estado? Ah, el gobierno del estado aproximadamente, ya íbamos como casi 10 millones de pesos. ¿Y ya se tiene una cuantificación? Y en las inundaciones son las pérdidas que tuvimos en infraestructura pero son las pérdidas de más de 9 mil hectáreas en cosechas. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Gracias. Gracias.